Quiero saber nada de la muerte todavía. Me faltan muchos años, según yo. Hace unos días perdimos a nuestro querido Ignacio López Tarso, gran actor mexicano y muy recordado por todos. Y a pesar de ser uno de los mejores, Ignacio partió de este mundo dejando en claro algo inusual. Pues bueno, señores, el protagonista de Macario nos dejó a los 98 años. Sin embargo, uno de sus mayores sueños era llegar a los 100 y celebrarlo arriba de un escenario, protagonizando una obra teatral como lo ha hecho a lo largo de su vida. A pesar que tuvo papeles importantes y secundarios en más de 60 películas, sin contar las telenovelas y otros proyectos en los que participó, Ignacio declaró el año pasado algo que dejó sorprendido a más de uno. En una entrevista al programa Sale el Sol, el actor dijo que no tenía dinero. Si bien aclaró que no se estaba muriendo de hambre y que estaba recibiendo el apoyo de Televisa mensualmente por ser considerado actor exclusivo, la plata no le alcanzaba. Es suficiente esa cantidad para vivir. Y eso no es todo, porque el gran Ignacio López dijo sentirse excluido por su edad. Y es que a pesar de que el actor ya tenía casi 98 años cuando fue entrevistado, él se sentía como en sus 30 y tenía el sueño de seguir trabajando. Me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro. Además de eso, se quejó de que los productores no lo llamaran ni siquiera para darle un PP secundario. La televisión y el cine me ha olvidado por completo. Recordemos que Ignacio protagonizó Macario, que fue la primera película mexicana en llegar a los Oscar en su edición número 33. Y pues bueno, aunque Ignacio haya tenido una participación muy activa en la actuación, su fortuna se ha visto perjudicada por los últimos años en los que, como él dijo, lo tenían olvidado. Como ya mencionamos, fue el mismo Ignacio quien declaró que vivía solo del dinero de Televisa y, pues bueno, por su parte, intentó dar un par de espectáculos en el teatro haciendo homenaje a su papel como Macario. No hay Macario. Soy leñador. Todos estos proyectos habían hecho que Ignacio López deje a sus herederos un total de 30 millones de pesos, equivalente a 2 millones de dólares, donde también están incluidas las propiedades del actor, de las cuales no se tiene mucha información. Claramente la cifra pudo haber aumentado si es que lo hubieran considerado para protagonizar diferentes películas u obras teatrales. Sin embargo, no fue así. Aunque Ignacio López partió de esta vida haciendo lo que más le gustaba, actuar, así sea solo en el teatro. Y pues bueno, quienes recibirían este dinero serían sus tres hijos, la mayor de ellas, Susana, que es periodista, la segunda, Gabriela, y el tercero, Juan Ignacio Aranda, quien todos conocemos porque fue el único que se dedicó a la actuación al igual que su padre. ¿Y tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado ver a Ignacio López en películas de los últimos años? En otros temas. Te contamos que el actor Eugenio Derbez recordó en una entrevista su paso por los Oscars y se puso sentimental al recordar a su madre. Si todavía no lo has visto, te lo dejo en el siguiente video.